A menudo me recuerdas a alguien, tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia, yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Ya sé todo de tu vida y sin embargo, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Me pregunto si algún día te veré, por favor, dame una cita. Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. A menudo me recuerdas a mí. A menudo me recuerdas a mí. ¡Gracias! 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 Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta de nada sirvió Barras de bar, vertederos de amor Os enseñé mi trocito peor Los retales de mi vida Fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre ¡Gracias! 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 Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se escubres o mate inconsciente la vida grande, hoy puede ser un gran día, duro, duro, joven. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y vendí a los alzón, y no simplifiques los placeres y puedes derrócharlos. Si la luna y la que aplasta, diles que ya basta de mediocridad, hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar. De todo cuanto te rodea, lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Debería por lo que quieres y no desesperes, si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro. Tú no es hombre Miguel, no se niega a cantar para ti el blues de la soledad. Venga, por favor. Maestro. Tuvo la culpa esta canción, que un taxista me sirvó. Sabes si existe aquel café, como iba a suponer que estarías tocando allí, en el mismo piano, diez años después para mí. Noches de rabia y juventud, empapadas en un blues. No te dije que estabas más guapa, ni esto era el socorrido chaval, que joven estás. La sonora del desamor, un gato en serio, oculto en un callejón, en el mismo club, al calor del blues de la soledad. La lluvia nos ha vuelto a juntar. Pensar que un taxi me empujó a sacarte del baúl. En naftalina conservó tus caderas el alcohol. No me digas que se estrelló en el asiento de atrás de un Volkswagen azul, nuestro blues. No preguntes más cosas que el tren del olvido entra a saco en la vida como un vendaval. Al lugar donde has sido feliz, es mejor que no trates nunca de regresar. Una canción es goma dos, conectada al corazón. Dicen que el blues es un estado mental. Un manual para aprender a llorar, un manual para aprender a llorar, la banda soñora del desamor. Un gato en serio, oculto en un callejón, en el mismo club, al calor del blues de la soledad. Una canción es goma dos, conectada al corazón. Un gato en serio, oculto en un callejón, en el mismo club, al calor del blues de la soledad. Una canción es goma dos, conectada al corazón. ¡Eh! 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 Joaquín Sabina. ¡Eh! ¡Que Lucho! ¡Ah! Música Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar Aquel agua tan fría de forma de nadar en el río aquel Tú y yo y el amor que nació de los dos Música Yo secaba tus manos y mirabas una flor Nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol En el río aquel Tú y yo y el amor que nació de los dos Música Música Así nada ha cambiado Nuestro río sigue igual Con sus aguas tan claras que se pierden en el mar En el río aquel Tú y yo y el amor que nació de los dos Tú y yo y el amor que nació de los dos Música 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 Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll Nos saludan los aliados de la noche Música Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará seres eléctricos Música 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 Abre vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock Que desaloqueen los fantasmas cotidianos Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para aquí Ayúdanos a construir, hoy el rock and roll se hace para aquí A los hijos del rock and roll Bienvenido Bienvenido Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatiga Desde los tiempos del frise, muchos años de camino Para fin poder gritar a los hijos del rock and roll Bienvenido 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 A conciertos, gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará seres eléctricos Ayúdanos a conectar Solo por ti el rojo existirá Ayúdanos a construir Hoy el roganrío se hace para ti A los hijos del roganrío Bienvenido 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 A los hijos del círculo Bienvenido 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 Allí amé a una mujer terrible Llorando por el humo siempre eterno De aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno Allí aprendí a quitar con piel el frío Y allá luego mi cuerpo a la llovizna En manos de la niebla dura y blanca Por calles del enigma Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el bin soldado Eso no está muerto No me lo mataron No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el bin soldado Allí entre los cerros tuve amigos Que entre bombas de humo eran hermanos Allí yo tuve más de cuatro cosas Que siempre he deseado Allí nuestra canción se hizo pequeña Entre la multitud desesperada Un poderoso canto Un poderoso canto De la tierra Era quien más cantaba Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el bin soldado Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el bin soldado Hasta ahí me siguió Como una sombra El rostro del que ya no se veía Y en el oído me susurró La muerte que ya parecería Allí yo tuve un dolor y una vergüenza Niños mendigos de la madrugada Y el deseo de cambiar Cada cuerda por un saco de barra Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el bin soldado Eso no está muerto No me lo mataron Ni con la distancia Ni con el bin soldado Ni con el IVO No me lo mataron Ni con el ¡Gracias! A las peligrosas rubias de bote, que en el relicario de sus escotes, perfumaron mi juventud. Al milagro de los besos robados, que en el diccionario de mis pecados, la mano supera loco. A la impúdica niñera madura, que en el mapa montide su cintura, a mí yo me fui a su pabilón. A las flores de las peluqueros, que me trajo el tren de la primavera, y el tren del invierno me arrebató. A las flores de un día, que no duraba, que no dolía, que te besaba, que se perdía. Ya no hace noche, que en el asiento de atrás de un coche, no preguntaba si las querías. Aves de paso, como pañuelos. A la misteriosa viuda de luto, que sudó conmigo un minuto, tres pisos en ascenso. A la intrépida, chulula argentina, en el corazón cómpita china, meta tu peor parecer. A las casquibadas novias de nadie, que coleccionaban canas al aire, un flor de la niña de San Juan. A la reina de los bares del puerto, que una noche después de un concierto, me abrió su almacén de besos con sal. A las flores de un día, que no duraba, que no dolía, que te besaba, que se perdía. Ya no hace noche, que en el asiento de atrás de un coche, no preguntaba si las querías. Aves de paso, como pañuelos, pura fracaso. A Justín, a Marilín, a Jimena, a la Marta Jari, a la Magdalena, a Fátima y a Salomé. A los ojos verdes como aceituras, que robaban la luz de la luna de mi amor, de un cuarto de hotel, de un solter. A las flores de un día, que no duraba, que no dolía, que te besaba, que se perdía. A las flores de un día, que no dolía, que no dolía, que se perdía. Aves de paso, como pañuelos curan fracasos, aves de paso, aves de paso. Aves de paso, como pañuelos curan fracasos, aves de paso, aves de paso, aves de paso. Aves de paso, como pañuelos curan fracasos, aves de paso, aves de paso, aves de paso, aves de paso. Aves de paso, como pañuelos curan fracasos, aves de paso, aves de paso, aves de paso. 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 ¡Gracias! 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 Sábado en la noche, el trime va a cantar Sábado en la noche, la última vez con huevos Sábado en la noche, sábado en la noche Sábado en la noche, voláis cantidad ¡Miguel Río! ¡Miguel Río! ¡No se os oye! ¡No se os oye! ¡No se os oye! Hasta que llegue el primer tren, meneando el abanito Cuenta en el pueblo que un caminante paró Su reloj, su reloj, una tarde de primavera Adiós Adiós, amor mío, no me llores Volveré Antes que de los auses caigan las hojas Piensa en mí Piensa en mí, volveré por ti Pobre y feliz Pobre y feliz Se paró tu reloj infantil Una tarde plomisa Una tarde plomisa de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó Se marchitó En tu cuento hasta la última flor No hay un sauce No hay un sauce en la calle mayor Para penelo No hay un sauce en la calle No hay un sauce en la calle No hay un sauce en la calle La verdad Yeah, 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 yeah Ella es menor, él es normal Y lo que están haciendo es un pecado mortal Ella se quedó, sin boda ni arroz Y al novio lo agarraron Entre muchos más quedó tigre Me está golpeando todo el tiempo No vuelve, vuelve a golpear No sirve de ganar Yo estaba en un club Maracas sin luz La puerta de salida Tiene un fondo azul Que se desmayó Delante de mí No fueron las pastillas Fueron los hombres de gris Mi hielo está golpeando Todo el tiempo No vuelve, vuelve a golpear No sirve de ganar No vuelve a golpear Una luz apagándose Desde el piso nos vuelve Loco del placer alejándose Lo está contando todo el tiempo No vuelve, vuelve a contar No sirve, no llega 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 a contar No vuelve a contar sobre un charco de estrellas Y bailar bajo la lluvia Esperando la luna llena Volverás a reírte de veras cuando creas que estaba perdido Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo Te vi bailar bajo la lluvia Te llevaste mi amor en venas Te vi llorar bajo la lluvia Quien te hubiera quitado la pena Volverás a reírte de veras aunque creas que estamos perdidos Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo Si te quedas conmigo Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo Volverás a reírte de veras si te quedas conmigo El Téano rápido. ¿Quién sabe qué Granada quiere? ¡Gracias! 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 Los cantos rodados, los acantilados, los campos minados, los besos robados La boca pintada de la madrugada, las curvas cerradas, las encrucicadas Tener por bandera una banda rociera, y un buen botequín contra la ronjera Cantar con los sueños de mi alma viajera, cantar mis memorias de la carretera 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 La última, la última y la última que he sacado Esta canción es de José Ignacio Lapido y se llama En el ángulo muerto maestro Blusa Estoy en el ángulo muerto Es el sitio perfecto Nadie me ve Estoy fuera de juego Batiéndome en duelo Lo mismo que ayer A solas con mis recuerdos Los falsos y los verdaderos Si no me ladraran los perros Creería que sueño Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Estoy en ninguna parte Rozando el desastre Sin nada que hacer Estoy flotando en el aire Supongo que sabes Que abajo no hay reír Soltado a la diestra del padre Esperando la luna de cáncer Haciendo de la luna un arte Pensando, pensé Volver a nacer Volver a nacer Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve Nadie me ve En el ángulo muerto Nadie me ve Nadie me ve En el retrovisor Nadie me ve Nadie me ve Me ve Música Cerraron el silbo y se fueron No vieron que yo estaba dentro Pidiéndole al camarero Los sacramentos y algo de beber Nadie me ve 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 Sin resentimiento Ni remordimiento Orgullo ni vanidad Descubres ahora Que hoy no te emociona El amor que ayer te hizo volar No hay otra persona No hay ninguna droga Que calme tu corazón La droga más dura es el amor Sin duda que es lo que ha pasado entre los ojos Una y otra vez cada día que me ves Juras que no volverás atrás Mátame de amor Muere igual que muero yo Piensas mientras pasa el tiempo Hoy duele más Hoy duele más Hasta que olvides Hasta que olvides Que difícil esperar Como duele la verdad Hasta que olvides Hasta que olvides No seré un hombre más No seré un hombre más Todos los momentos Todos los recuerdos Hoy se vuelven Hoy se vuelven contra mí Tiros en el viento Viviendo en un cuento De las mil Y una noche sin ti Y al atardecer Y cuando empieza a llover Siento angustia Y no puedo yo largar Mátame de amor Mátame de amor Muere igual que muero yo Y aunque no hay nada que decir Quieres hablar Hasta que olvides Hasta que olvides Que difícil esperar Cómo duele la verdad Hasta que olvides Hasta que olvides No seré un hombre más Hasta que olvides Hasta que olvides Hasta que olvides No seré un hombre más No, 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 no No seré un hombre más No, no, no No, 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 no Aplausos Viste de negro, pinzada blanco Cierra los bares, nunca es culpable No quiere ser, no tiene dueño Ella es la luta de la aventura De madrugada, reina de copas Sota de espadas Tiene sonrisa de Mona Lisa Detrás del antifaz Ella es la bruja de Blanca Nieves De su manzana robar no debes Porque dispara siempre Directo al corazón Como el primer amor Directo al corazón Como el primer amor Es la locura y es la ternura Nubes en cielo Ave de paso Huye del miedo Siendo su espejo No tiene dudas Y de la luna De madrugada Sota de copas Reina de espadas Con su sonrisa De Mona Lisa Detrás del antifaz Ella es la bruja de Blanca Nieves De su manzana robar no debes Porque dispara siempre Directo al corazón Como el primer amor Directo al corazón Como el primer amor Podcast del antifaz Ella es la ragu destiny Directo al corazón De forgiven Ell Pero señora De madrugada, mujer de mil claves, mujer de una llave Con su sonrisa de Mona Lisa, detrás del antifaz Directo al corazón, como el primer amor Directo al corazón, como el primer amor Como el primer amor Directo al corazón Directo al corazón Directo al corazón Líneas paralelas Vidas que jamás se cruzarán Tanto compartido Cosas que ya nunca olvidarán Como cuando bailaba Abrazados en la oscuridad Todo acabó Lo siniestro total del corazón O cucho que frotar en el salón Con baños a terceros Murió el amor Los corazones rotos de los dos Estar en el taller del desamor Y en el laberinto Se dice adiós Música 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 Él cerró la puerta Y el pasillo se abrió bajo sus pies Se lo tragó el vacío Con dos maletas y la vida al revés Que ella en la ventana Lo vio perderse y sin llorar Se enfrentó al destino Olvidando el verbo recordar Todo acabó Todo acabó Con siniestro total del corazón Un choque frontal en el salón Con daños a terceros Murió el amor Los corazones rotos de los dos Los corazones rotos de los dos Estar en el taller del desamor Y en el laberinto Se dice adiós Muchas gracias Estos eran los corazones rotos Aplausos 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 Sal fuera de ti, escucha como ruge el mar Sal fuera de ti, escapa de tu soledad Y tal vez puedas romper el cristal Que hay entre tu y los demás Alguien te quiere ayudar Pero me tienes que dar Sal fuera de ti, si quieres tu estrella encontrar Sal fuera de ti, que hay cosas que te harán respirar Anda, ponle vida a tus pies Tus alas saben volar Nadie te puede empujar Pero usa tu voluntad No lo podrás resistir, vives sin amor Endureciéndote vas sin conectar A tiempo estás de escapar de tu soledad No lo podrás resistir, vives sin conectar No lo podrás resistir, vives sin conectar No lo podrás resistir, vives sin conectar Sal fuera de ti Sal fuera de ti, la nieve cubre la ciudad Sal fuera de ti, que adentro no te puedo amar No lo podrás resistir, vives sin conectar ...Sin amor En tu alegrcia sin conectar En tu alegría no Mooji En tu naciente vas sin conectar ... sin conectar Sal fuera de ti, sal fuera de ti Sal fuera de ti, sal fuera de ti Oh, amor Me suelo preguntar, trato de ver la verdad Toda mi vida perdí la ocasión Necesito pensar en mi existir Entender cuál es mi fin Hay que luchar, buscar el camino La realidad no es un sueño Y cuando sueñes que es esto Mira hacia ti A tu alma Mira hacia ti Me suelo preguntar, trato de ver la verdad Toda mi vida perdí la ocasión La gente sin amar Vive la vida sin pensar Que hay que luchar, buscar el camino La realidad no es un sueño Y cuando sueñes que es esto Mira hacia ti A tu alma Mira hacia ti Mira hacia ti Que hay que luchar Se marchó, y estalló en mi corazón la tormenta, cuando mi chica me deja, no para de llover. Todo es gris, la ciudad se vuelve hostil, y su ausencia empapa de niebla mi cabeza, todo se vuelve gris. No existe el mes de abril, desde que se fue, el blues entró en mi alma, sin ella alrededor. No hay fuego en esta cama, solo me dejó, veneno de recuerdo, y un eclipse del corazón. El corazón se llevó, el amor y me dejó la tormenta, siempre que mi chica me deja, no para de llover. El corazón se llevó, el amor y me dejó, no para de llover. Se llevó, el amor y me dejó, la tormenta, siempre que mi chica me deja, no para de llover. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el ruido de fondo! ¡Gracias por las malas de fondo! ¡Gracias por el primer sub Dios! ¡Gracias! ¡Gracias por los saltos de fondo! ¡Gracias por el ruido de fondo! ¡Gracias por haber venido! Hoy me levanto con la duda de ayer, estoy cansado de la misma canción Gracias Mi cabeza da vueltas, necesito encontrar algo que me saque de la vida Gracias Este es el sonido de la ciudad Escogí una esquina concurrida donde toca su guitarra Colocó en la punta unas monedas para ver si alguien picaba Es el sonido de la ciudad El pulso rítmico del zumbano El celular que se ha puesto las vidas invadiendo el vecindario Camina bailada de este mundo por el caos de la calzada Echufala es un mini radio conectando su programa Es el sonido de la ciudad El pulso acelerado de una niña Es una fuga sobre un par de cascos A un volumen Suicidad Es la canción de la ciudad que mezcla calma con franco Es un rumor existencial entre bullicio y reflexión Es un suspiro y una explosión Es una conca un suspiro y rizas de niño al final Ech, 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 ech Los atascos convierten en fieles a tranquilos conductores Suena un cataclismo de bocinas para pobres peatones Es el sonido de la ciudad El pulso rítmico del zumbano Es el poema que golpea la calle La experiencia cordillana Es el sonido de la ciudad El pulso rítmico del zumbano Es el sonido de la ciudad Es el sonido de la ciudad Es el sonido de la ciudad La balada cordillana El pulso rítmico del zumbano Es el sonido de la ciudad La veo andando por la calle Oigo su risa en la escalera Siento sus pasos en el piso Suenan las llaves de su puerta Y mi corazón de excitación Se va a salir del pecho De una pulsación Mientras en su alma Hace desear su cuerpo Le dije hola en el rellano Y me invito a una cerveza Quedamos en vernos de noche Quería darme una sorpresa Quería darme una sorpresa Se presentó vestida de cuero negro Ella dijo ser la reina del queroseno La tentación La tentación es sin tu nombre de artista Quiere que yo compruebe tu fuego en la vista Le dije pero por supuesto Quiero tomarte tus medidas Deja la ropa en esa suya Pero no lo hagas tan de prisa Y me fez que para comprobar Que no estaba soñando Pero aquel bombón ultra sensual Se me estaba desnudando Estás caliente Estás caliente Estás ardiendo amor No escupas fuego Que se derrite En los discos Tus llamas queman Me habitas La tentación Vive en mi cadena No vencen soltados No vencen soltados En sus caderas La tentación Reina del queroseno Chica dragón Monumento de cuero Estás caliente Estás ardiendo amor No escupas fuego Que arde mi habitación Que arde mi habitación La tentación Vive en mi escalera No vencen soltados En sus caderas En sus caderas En sus caderas No vencen soltados La tentación Reina del queroseno Reina del queroseno Chica dragón Un monumento de cuero ¡Suscríbete al canal! ¡Un, dos, tres, más! Con tu otra mitad A cambio de un puñado de pelas Te instalan microcomputador ¡Uh, un agente robótico! ¡Uh, licenciado en amor! ¡Uh, licenciado en amor! Era la diosa del amor eléctrico La piba más simpática Que jamás oye Un deseo hecho realidad Y apareció Como una copia en el original A las medidas de mis obsesiones Atrapada entre dos circuitos La chica de mi parte Es una ficha en el ordenador ¡Uh, uh, uh! Ella corresponde a mis frecuencias ¡Uh, uh, uh! Seremos la pareja cibernética ¡Uh, uh, uh! Pero ella se corta No quiere ver mejor Porque vive natural Con tu antologismo radical Yo ya hasta el transistor ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! No puede ser Debe tratarse de un error Algún factor no computable Son riesgo de la informática La chica más simpática Con la más asesorada ¡Uh, uh, uh, uh! Vive de espaldas ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Ella corresponde a mil frecuencias ¡Uh, uh, uh, uh! Cerebo la pareja cibernética ¡Uh, uh, uh, uh! Pero ella se corta No quiere verme Porque vive natural Con tu antologismo radical Yo ya hasta el transistor ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Ella corresponde a mis frecuencias Seremos la pareja cibernética Pero ella se corta, no quiere verlo Porque vive natural Contra todo lo que es por la rica Lloria hasta el tránsito Un caballo llamado Brrrrrrrr No te desees de caballo Va a pasar de la verdad Mira que su nombre es muerte Y que te enganchará Es imposible lo malo Desconoce la amistad Es un caballo en la sangre Que te reventará Por el camino Del caballo tendrá Un espejismo Cuando te quedas más libre Es cuando más perdido estoy Todo el lleno del tiempo Del negocio y del poder Te empujan sobre unos cascos Y hechos de sangre No te desees de caballo No te desees de caballo No te desees de caballo Del negocio y del poder No te desees de caballo ¡Suscríbete al canal! No dejes que te arrastre, echa tu cuerpo a andar Te entiendo la vida, sin mirar nunca atrás de ti Solo luchando, te esclamas del infierno para tocar la libertad Te entiendo la vida, sin mirar nunca atrás de ti Te entiendo la vida, sin mirar nunca atrás de ti Te entiendo la vida, sin mirar nunca atrás de ti Te entiendo la vida, sin mirar nunca atrás de ti Te entiendo la vida, sin mirar nunca atrás de ti Te entiendo la vida, sin mirar nunca atrás de ti Gracias.